hola que están amigos cómo están mi nombre es david caro y quiero darle la bienvenida a mi canal hoy vamos a trabajar el tutorial gracias sublime es de se me olvido haya de estoy con bien san marcos pero no es porque ahora sí el tema de soluciones juveniles soluciones life feed julio melgar entonces no olvides apoyar este canal no olvides por favor suscribirte tú que me estás viendo es una forma de apoyar el canal también en mis redes instagram en instagram estoy como david caro se con facebook david caro y me puedes encontrar en mi fanpage y ahí podemos tener también un poco más de interactividad como amigos de del bajo y amigos de reino así que vamos a pensar con este tema iniciamos con la introducción la introducción tenemos dos notas realmente que vamos a utilizar que si bemol sería traste 1 en la cuerda de la y mi bemol que sería traste 6 en la cuerda la cuerda de la ahora tú puedes hacerlo acá cualquiera está acá o acá cada uno de los dos notas son de a dos compases de cuatro cuartos si lo vas a hacer acá es traste 6 cuerda de mi eso es lo que hacemos en las dos introducciones también lo puedes hacer acá introducciones también lo puedes hacer acá este es si bemol también pero sería traste 13 cuerda de la y este mi bemol que es lo 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 que es Ahora tenemos las notas de nuestra estrofa, quiero que tengas en cuenta que están utilizando big o puedes utilizar luego esto, siempre lo explico, yo manejo esta técnica, es lo mismo que el big, es el doble top, lo puedes hacer Entonces ahora les voy a las notas de la estrofa y algún arreglito básico, esencial que tiene el tema, pero el toque como lo vas a interpretar es tuyo Recuerda que siempre doy como lo más importante del tema para que puedas tocarlo, pero que tú hagas tuyo ese tema y junto con la banda en la congregación puedan ser únicos en esa interpretación Ahora tenemos si bemol, que es traste 13, cuerda de la Pasamos a mi bemol, que es traste 6, cuerda de la Después vamos a sol, que es traste 10, cuerda de la Y tenemos fa, que es traste 8, cuerda de la Ahora, en la estrofa, en la primera estrofa se va a mi bemol, compás más Y volvemos otra vez a repetir lo mismo Cuando se repite la estrofa después del coro y la introducción, ya este mi bemol se va Si no de una vez hacemos si bemol, mi bemol, sol, fa Y en lugar de ir otra vez al mi bemol para empezar otra vez al si bemol, nos vamos de una vez al si bemol nuevamente Ahora, ¿qué es el arreglito que tienen que tener en cuenta? Hay uno que hacemos Esto Esto hace el bajista Entonces estamos haciendo si, si, mi bemol ¿Qué notas son? Mi bemol, re y si otra vez Mi bemol sería traste 13, cuerda de re, re, traste 12, cuerda de re y mi Y pasas a mi bemol Y hacemos acá, re bemol, traste 6, cuerda de sol, mi bemol, traste 7, cuerda de sol y sería ese reglito con eso podemos hacer un poquito distinto pero evocando lo que hacía el bajista un poquito distinto Ahora tenemos las notas del coro, las notas del coro si es un Si bemol tenemos traste uno cuerda de la mi bemol, traste seis cuerda de la sol que es traste tres cuerda de mi y tenemos fa que es traste uno cuerda de mi bajamos al fa octava este sería traste ocho cuerda de la y otra vez si bemol mi bemol este arreglito fa sol si bemol sol fa traste ocho cuerda de la sol tras de diez cuerda de la si bemol tras de ocho cuerda de re y sol entonces estoy haciendo una nota de mi bemol para pasar al sol fa sol si bemol sol y fa ese sería el coro sonaria del cao de la sol 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 Acuérdate que te digo que ya no se repite ese mi bemol para entrar otra vez a la segunda parte de las trofas y no se va directo y volvemos al coro Hay una parte que es el puente, en el puente nos quedamos haciendo estas notas redondas Si bemol Después mi bemol Y se repite nuevamente Si bemol Y mi bemol Y ahí hacemos redondas Pero ya cuando entra la batería hacemos en si bemol Y vamos a la octava Acuérdate traste tres de cuerda de la Mi bemol Yo lo hago a la octava si quieres también Entonces traste tres de cuerda de red Y vamos al sol Que es lo que cambia Tendríamos traste tres, cuerda de mi Y si bemol La nota que cambia Traste seis, cuerda de mi Y mi bemol se queda ahí el pedal hasta que hace corte Y entramos al coro Y así termina, o sea va el tema otra vez Coro, 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 coro Introducción que es instrumental Y terminamos el tema En si bemol Bueno amigos Espero haya sido de provecho este tema Así que nos vemos en una próxima Me lo habían pedido hace mucho tiempo Perdón que ya estaba un poquito ocupado Pero espero sea de bendición Vamos cada día llegando a la meta de los 100 tutoriales No olvides suscribirte No olvides compartir Nos vemos en una próxima Bendiciones ¡Gracias! No olvides suscribirte ¿Cómo te escuchar? No olvides suscribirte Gracias por ver el video.